Ay, Fonzi Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides de tu laberinto Si te pido un beso, ven, dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy cambiándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye, despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepascar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Sube, suena y bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Lugares favoritos Despacito Despacito Lugares favoritos So rock-a-bye, baby Rock-a-bye I'm gonna rock you Rock-a-bye, baby Don't you cry Somebody's got you Rock-a-bye, baby Rock-a-bye I'm gonna rock you Rock-a-bye, baby Don't you cry Rock-a-bye Rock-a-bye, rock-a-rack-a-rack-a-bye Rock-a-bye, rock-a-rack-a-rack-a-bye Single mom, how you doing out there Facing the hard life without no fear Just see and know that you really care Cause any obstacle come you well prepared No mama, you never shed tear Cause you upset things year after year And you give the youth love me and compare You find the school fee and the bus fare Mmm, already pops disappear In a run back, you ain't finding nowhere Steadily your workflow, everything you know Say you not stop, no time, no time for your dear Now she got a six-year-old Trying to keep him warm Trying to keep all the gold When he looks in her eyes He don't know he is safe when she says Ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love I'm gonna give you all of my love Nobody matters like you So rock-a-bye, baby, rock-a-bye I'm gonna rock you Rock-a-bye, baby, don't you cry Somebody's got you Rock-a-bye, baby, rock-a-bye I'm gonna rock you Rock-a-bye, baby, don't you cry Put a bang, 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 all right then Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye Rock-a-bye, don't bother cry Lift up your head if you talk to this guy, yo Rock-a-bye, don't bother cry Angels surround you, just draw your eye Now she got a six-year-old Trying to keep him warm Trying to keep out the cold When he looks in her eyes He don't know he is safe when she says She tells him, ooh, love No one's ever gonna hurt you, love I'm gonna give you all of my love Nobody matters like you Stay up there She tells him your life Ain't gonna be nothing like my life You're gonna grow and have a good life I'm gonna do what I got to do So rock-a-bye, baby, rock-a-bye I'm gonna rock you Rock-a-bye, baby, don't you cry Someone's got you Rock-a-bye, baby, rock-a-bye I'm gonna rock you Rock-a-bye, baby, don't you cry четы 더 bang 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 All right then Rock-a-bye, don't bother cry Lift up your head if you talk to this guy, yo Rock-a-bye, don't bother cry Angels surround you, just draw your eye Rock-a-bye, don't bother cry Lift up your head if you talk to this guy, yo Rock-a-bye, don't bother cry Angels surround you, just draw your eye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!